Los premios internacionales que ha ganado, la han catalogado como la artista número uno de su país y no solo de su país, de todo el mundo, con una voz privilegiada en esta noche con ustedes, señoras y señores La Internacional Valeria Lynch 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 Los proyectos del futuro hoy están deteniendo de un fotón y en los rostros de la calle se dibuja tristeza. La Internacional Valeria Lynch 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 La Internacional Valeria Lynch